No todos se van a recuperar, va a ser un número muy pequeño los que van a decir, yo sí voy a cambiar. Los demás van a jugar el dedo en la boca, loco, y se van a autoengañar, y van a creer que van a engañar a la familia con falsas promesas, diciendo lo que ellos quieren escuchar, autoengañándome. Pero la persona que realmente quiere cambiar va a ser lo necesario para cambiar.